Quédate con ATV Noticias TV Exige tu factura Y gana con la factura de la felicidad Por toda compra, exige tu factura Y participa del sorteo de refrigeradores Microondas, lavadoras, televisores Y equipos de sonido sin en casa Más facturas, más facilidades se ganan Tras el sorteo, todas las facturas emitidas Del 11 de noviembre al 31 de diciembre de 2016 El sorteo será el 27 de enero de 2017 En un medio televisivo de alcance nacional Exige tu factura Y participa del sorteo Las calles, las avenidas y las plazas de nuestra ciudad Tienen una historia que contar Y muchos de nosotros también En este 100% hay muchos Tanto en el transporte como en el peatón Que estén más atentos a su forma de caminar Tener un poquito más de cuidado En todas sus cosas Principalmente de la ciudad Por lo que les pasó a ellos Nos puede pasar a nosotros La ley 264 Hace un país seguro Dale tus derechos Ministerio de Comunicación ¡Upa! ¡Y esa llave sota! ¡Es la llave sanga de la casa Que le regalan mucho por parte de su lote ¡Sí! Sorteamos una casa cada vez Entre dos que adquieren su lote en techo Y Para participar En los lotes todos los partidos Se puede ganar una casa Porque un techo Es para sacar más pecho ¡Vamos! ¡Vamos! Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad del Juego Con el antitranspirante Muestra tus axilas con confianza La fórmula te brinda tres beneficios Ayuda a recuperar el tono natural Disminuye manchas Regenera tu piel 48 horas de protección Y todo el cuidado que necesitas Antitranspirante en Ibea Aclarado Natural Conán viene trabajando en la erradicación de la desnutrición crónica y anemia Promoviendo la lactancia materna Consumo de chispitas nutricionales Vitamina A y Nutri-Bebé Solificación de alimentos de consumo masivo Con atención en Unidades de nutrición integral Y unidad de tratamiento al desnutrido agudo grave Impulsando la educación alimentaria nutricional Y consumo de alimentos locales saludables De alto valor nutritivo Con el incentivo municipal en proyectos de inversión social y productivos Nutrición y alimentación escolar Con la participación de la sociedad civil y organizaciones sociales Logrando reducir en 2007 La desnutrición crónica en menores de dos años Políticas que fueron reconocidas Para saber alimentarse Programa Multisectorial Desnutrición Cero Ministerio de Salud Estás viendo ATV Noticias Tercera edición Por ATV Ya viene Preciosa Perla Y luego Anoticiando Por ATV Seguimos informando Gracias por permanecer en nuestra sintonía En proximidades a la comunidad de Cieneguillas Hablamos del departamento de Potosí El conductor de un taxi Fue víctima de un brutal atraco Un taxista Resvió cuatro disparos en la cara Y en la cabeza Un sujeto con arma de fuego Trató de arrebatarle su vehículo Pero ante la negativa del conductor El atacante reaccionó con violencia El delito ocurrió en cercanías a la comunidad de Cieneguillas Conductor de un radiotaxi Centauro Había sufrido un ataque con arma de fuego En el sentido de que él había recogido un pasajero Ya cuando el pasajero se encontraba allí Cañona con arma Al sujeto Indicando Presumente para robarle el vehículo El autor del atraco Tomó el vehículo en pleno centro de la ciudad de Potosí Y con engaños Llevó a la víctima hasta afuera de la ciudad El conductor hace una maniobra Donde revienta la llanta delantera Entonces en el sentido No ha podido ser sustraído el vehículo Y el sujeto después de sustraer algunas monedas O billetes que tenían en el vehículo Más el celular del conductor Se da la fuga Fueron los habitantes de la comunidad de Cieneguillas Los que auxiliaron a la víctima El autor se dio a la fuga Y han liberado a tres personas Acusadas por el delito de asesinato Veadote Lo que se ha concedido Medidas sustitutivas a la detención preventiva A favor de los tres imputados La audiencia se cumplió a los cinco días De que el viceministro Villa y nueve jefes policiales Fueran retenidos por los pobladores de Entre Ríos Exigiendo la liberación de los tres imputados Tienen que pagar fianza Sí, fianza ¿Ha valido la pena la movilización de sus compañeros? Han sido puestos en libertad ahora Mientras dure la investigación El juez Divir Garzama Prohibió a los imputados Formar parte de cualquier sindicato Tampoco pueden acercarse a los testigos Entre otras restricciones Consistentes en la presentación cada siete días El arraigo La prohibición de formar parte de organizaciones sociales Y también es la fianza económica Para cada uno de ellos Los tres acusados demostraron tener vivienda y trabajo Asimismo presentaron un certificado de buena conducta En este año nuevo, tenga mucho, pero mucho cuidado Con la pólvora de los fuegos artificiales La pólvora en las manos de un niño Por donde se quiera ver Es un arma mortal Así esté sin prender En cuestión de segundos Por curiosidad Puede llegar a la boca Si un niño consume un tote Es una cantidad suficiente Para llevarlo a la muerte Incluso a un adulto El fósforo blanco Usado todavía por algunos En la fabricación ilegal de pólvora Es un potente tóxico Responsable de los graves daños Pues la principal complicación Es que produce una falla hepática El hígado deja de funcionar Y en ese momento Se altera una serie de sistemas del cuerpo No solamente ya el hígado Sino todos los sistemas corporales Que pueden llevar a la muerte Y en un caso de estos Nada de remedios caseros Simplemente correr a buscar ayuda médica Sí, tiene que hacerse una atención inmediata En un centro especializado No se debe inducir el vómito Porque hay que hacer Una serie de procedimientos Como lavado gástrico Pero se hacen bajo condiciones controladas Y de una forma especializada El mayor riesgo es que El contenido gástrico Lo que está en el estómago del niño Se vaya al pulmón Y produzca mayores complicaciones El sector salud Llegó gracias a Tony Cointi Si ya no puedes El toro puede Resumimos esta tercera edición Con los siguientes temas Van a procesar Al director de Asana Santa Cruz Por el caso Lamia Llegaron a Paraguay Ya nos están mandando Todo el material El 28 de diciembre No es inocentada Pero proponen a Fidel Surco Como acompañante De Evo Morales En una elección presidencial Y en Potosí Ha sucedido un brutal Brutal atraco Muchísimas gracias Por su atención Buenas noches Así viene el 28 de diciembre